La Farc sigue siendo el segundo ejército de Colombia Es decir, hay zonas controladas militarmente Y el proceso de paz, digamos, no ha permitido construir una Colombia pacificada No ha permitido organizar una república en los estándares normales y tradicionales ¿Qué me puede comentar al respecto, presidente? Pues déjenme entonces hacer estos comentarios de Colombia Hay dos factores La herencia del proceso Santos y la pandemia Voy a hablar de la herencia del proceso Santos con la menor subjetividad Santos en el 2012-2013 logró grandes éxitos Había trabajado esos primeros dos, tres años con las políticas que lo eligieron Y había llegado a 42.000 hectáreas de droga, un récord por lo bajo A un crecimiento de la inversión extranjera fenomenal A un crecimiento de la economía de Colombia fenomenal A una gran reducción del desempleo y había sido la reducción de la pobreza Pero todo ese acuerdo con la FARC La FARC llevó a que se pasara de 42.000 hectáreas de coca a 209.000 Y esa impunidad total ha mostrado que es enemiga la paz La FARC hoy tiene 4.000 personas en armas que llaman disidentes No son cifras mías Son cifras en las cuales coinciden unas verdientes y otras contrarias en Colombia El ELN que era una guerrilla bastante disminuida está muy grande Lo mismo las bandas criminales Todo esto ha afectado los esfuerzos del presidente Duque Que son muy grandes Y viene la pandemia La economía colombiana hace un año en enero y febrero Iba volando Excelente Las reformas que había hecho el presidente Duque La pandemia la afectó Yo creo que tenemos que pensar en Colombia este año Urgente la vacunación contra el COVID El sistema de salud de Colombia ha mejorado mucho El gobierno Duque ha hecho un esfuerzo con éxito Ojalá se llegue a la vacunación Dos, mantener una política de seguridad Y pensar todo lo que hay que hacer Para que en este año y medio que le queda al presidente Duque pueda avanzar más Y tres, una política económica De gran apoyo a la empresa privada Que produzca Con la política social Una nueva tendencia de reducción de la pobreza Si usted me preguntara un reto para Colombia este año En defensa de nuestra democracia Una nueva tendencia de reducción de la pobreza Entonces, a eso, en eso estamos trabajando Conceptualmente Y nosotros que apoyamos al presidente Duque Queremos que eso ocurra este año Y estamos buscando que ese sea Un propósito unánime de nuestro partido De partidos afines En Colombia, por ejemplo Digamos La polarización política Se da entre Y no es porque usted presente acá Usted presente Pero esa es la sociología colombiana Entre el uribismo y el anti-uribismo O lo que podría llamarse Entre una centro-derecha pro-mercado Pro-instituciones Y una centro-izquierda anti-mercado Que relativiza el papel del sector privado Y que mira con buenos ojos Las experiencias chavistas venezolanas Eso es lo que también pasa en Colombia Pero eso sucede en Chile Sucede en Bolivia En Ecuador En Perú ¿No es cierto? ¿Usted cree que Colombia Con estas condiciones ¿Logra consolidar su proceso? ¿O hay en Colombia Como en América Como en América del Sur La necesidad de un Gran esfuerzo ideológico Para entender Una ofensiva ideológica Cultural, política Que los sectores colectivistas Neomarxistas Han lanzado en las últimas décadas En diversos temas Medioambiente, género Derechos humanos Consumidores versus empresas En fin ¿Qué me diría al respecto Presidente? Como tramo final De este interesante diálogo De este interesante diálogo De esta interesante reflexión Víctor Andrés Yo diría Que usted puso el tema En su lugar Es el neocomunismo Versus la democracia Yo no creo Que sean matices De derecha o izquierda Yo particularmente Los tengo superados Colombia tiene Un grave desafío Un grave riesgo Para las elecciones Del 22 Y Hay que enfrentarlo Con un año De gobierno Y realizaciones Excelentes Este año 21 Que empieza Para poder tener Un prestigio De opinión Que permita Que en el resultado Político Del año 22 Se defiendan Nuestros valores Democráticos No hay duda Por eso Esas tres prioridades Que le señalé Vacunación Seguridad Y una política Económica Con gran confianza Al sector privado Que nos permita Mostrar una Política Social De verdad Con una nueva Tendencia Reducción De la pobreza Seguramente Se van a necesitar Se van a necesitar Algo de impuestos Pero ahora Este país Entre el año 2010 Y el año 2018 Creció mucho La burocracia El gasto Público Nosotros Decimos Hay que tener Menos Estado Burocrático Menos gastos En el Estado Y más Política Social O sea Que Para nosotros Es muy importante El ahorro En el gasto Público Para poder Trasladar Recursos Que van a la Política Social El tema Centro derecha Centro izquierda Yo Creo que Alrededor de los valores Democráticos No hay contradicciones Antagónicas La contradicción Antagónica Se presenta Con los Neocomunistas Que nunca se presentan Como son Ellos siempre Se disfrazan De demócratas Y Y las Verdaderas Tendencias Democráticas Miren El mundo Conoció Mi política De seguridad Yo no veía Colombia Convertida En un Paraíso Pero esa Política Sirvió Y fue Democrática Pero el Mundo No No Conoció O poco Conoció Que además Eso iba Acompañado De una Política De confianza De inversión Privada De una Política Social Nosotros Usted Contaba Que El promedio De crecimiento De esos Años Fue Del 4 4 4 5 Pero Es que Eso También Hay que Depurar Nosotros Empezamos Con una Economía Postrada Recuperar Una Tendencia De crecimiento Nos demoró Mucho Y cuando Habíamos Llegado A crecimientos Cercanos Al cielo Vino La crisis Internacional Que empezó Con Lehman Brothers Sin Sin embargo Sin embargo Ese año Que Cayeron Tanto Las Economías De México Brasil Y Chile Colombia Que había Tenido Crecimiento Desde el 1 7 Bajó Todavía Un Crecimiento Positivo Del 1 9 Pero El Año Siguiente Ya Estaba En el 4 4 4 6 Esas Dos Circunstancias La crisis Que había Al inicio Y la Crisis Financiera Internacional Nos En Nos Tendieron Unos Crecimientos Promedios Del 6 Pero Hay otro Factor Muy Importante Doctor Andrés La Reducción De La Pobreza Colombia Entre el Año 2001 Del 2013 Abajó La Pobreza Del 52 Al 27 Y Hubo Los Primeros Asomos De Empezar A Corregir El Coeficiente Quine Distribución Del Ingreso O O sea que Era una Política Democrática Integral Yo diría Que una Política Democrática Hoy tiene Que ser Una Política De Libertades Seguridad Con Libertades Una Gran Confianza A la Inversión Privada Una Gran Promoción De La Inversión Privada Y El Validador La Política Social Y Entonces Vienen Las Políticas De Género La El Temo El Aborto El Tema Ambiental Hoy No Puede Haber Política Económica Sin Política Ambiental Ese es Un Patrimonio Es Es Una Exigencia Al Planeta Eso No No Un Tema Ideológico Entonces Nosotros ¿Cómo No Vamos A Proteger En Colombia Los Recursos Ambientales Un País Que Todavía Tiene Más De Un 50% De Su Territorio En Selva Primaria O Ustedes En Perú Yo Creo Que El Perú Después De Brasil Es El Segundo País Amazónico Y Bolivia Puede ser El Tercero Yo creo Que El Tercero Se lo Disputan Entre Bolivia Y Colombia Entonces Todo es Ahora Los otros Son unos Temas Más De La Intimidad Moral Individual Que De La Agenda Política Por Eso Hay Que Ser Muy Cuidadoso Este año Yo Yo He Tenido Mucha Animal Versión De Sectores Que No Discuten Conmigo Primero He Procurado Si usted Sigue Mis Redes Dedicarme Exclusivamente A La Discusión Conceptual Propositiva Independientemente De Los Problemas Judiciales Que Reconozco Y Que Enfrento Voy a Seguir En Eso Sin Dejarme Entretener En La Refriegas Personales En El Tema Propositivo Y Voy a Ver Este Año Como A Traves De Estas Plataformas Puedo Participar En Debates Con Estudiantes Y Profesores En Muchas Universidades Colombianas Vamos A Hacer Esa Tarea Con La Ayuda De Dios Estimado Víctor Andrés Digamos Para Terminar Presidente El Futuro Del Ex Presidente Uribe El Ex Presidente Colombia Está En El Debate Intelectual Usted Digamos Como Parte De Su Estrategia De Defensa Judicial También Renunció Al Senado De Alguna Manera Algunos Interpretaron Que Era Su Retiro De La Política Cuéntenos Sobre Su Futuro Presidente Hombre De Cualquier Lugar Yo Tengo Que Seguir En La Batalla Llevo Muchos Años Dedicado A Promover Nuevos Dirigentes Nuevos Lideralgos A Mi Interesa Más La Siembra Fértil De Estas Tesis Democráticas Que Mi Ambición Personal Mis Ambiciones Personales Están Canceladas Pero Desde Antes De Me Retiro El Senado Lo Que Si Quiero Es Seguir En La Lucha Ideológica En La Lucha Política En El Sentido Conceptual En La Lucha Por Países Con Libertades Con Seguridad Democrática Con Mucha Promoción De La Empresa Privada De Las Políticas Sociales Ahí Cabe El Tema Ambiental Un Gran Liderargo Del Tema Educativo De La Promoción De La Ciencia Etc O sea Que En Eso Hay Que Seguir Permanentemente Yo Creo Que Eso Es Más Importante Que Mis Accidentes De La Llegada Al Senado El Retiro del Senado Que Fui Elegido En Dos Ocasiones Presidente Colombia Todo El Énfasis Lo Hago Hoy En Esa Parte Conceptual Yo Llamo La Defensa De La Competitividad Democrática Te Neg智 De Interぇ De Gracias por ver el video.